Es un tema que podría estarle llegando su hora, que es el porcentaje importante de presupuesto del sector descentralizado y un poco la huida que hemos visto de la ley de la administración financiera y presupuestos públicos, donde hoy día abarca más o menos a la mitad de las instituciones y aproximadamente el 47% del gasto al excluir el servicio de la deuda y al excluir la factura petrolera.